El final de esta pelea es el de los jugadores de los jugadores de Dragon Ball FighterZ Y pues ahí nos la olemos, nos la olemos Sabe qué voy a hacer, cómo me voy a mover casi siempre y me castiga, me castiga bien estúpidamente por mí O sea, de que yo estoy imbécil, no porque él la haya cagado a tú y le picó tal cosa porque sí No, sabe qué voy a hacer y ahí por ejemplo se me iba a agarrar si no hubiera banicheado Era para hacer un 2H pero no me daba tiempo porque me estaba vendiendo en lo que es el segundo L del autocombo Pero pues bueno, aquí aprovechó, dije no creo que toque después del jame, pero sí, me va a hacer 50-50, adivinar No me veo a Azuzel así que vamos a ver cómo lo lleva A ese equipo que lleva lo lleva bien, lo lleva bien, o sea, no mal, pero normal, o sea bien No los exprime tan acá, pero lo que se puede, lo que se puede y tienen, lo sacan Así que bueno, ok, siempre me castiga cuando hago ese saltito, así que por lo regular no lo hago Porque me casan con Super Dash o Kiss Les digo, dependiendo si juegas con la gente buena, pues ya, y no se lo comen Pero bueno, a ver Super Dash, bien No me gusta defenderme y casi confirma con la asistencia, pero no, no agarré, no, es que es 3H Ahí está No, no, no agarré el saltito Y WTF Me dio un M en el aero L Luego alcanzó a tirar al suelo Y dio un 2H Ok, me está haciendo caca, caca Lo casamos, eso es bastante daño Igual Si era el segundo L Del autocombo, si no estoy mal Bueno, ven Tu cooler Spot Level 3, quiero suponer Ajá Aunque lo hubiera hecho en el medio con el L La ráfaga de Kiss Pero bueno, vamos a ver si se lo adivina Creo que me puede esperar una abusada de parte de él Oh, quiero hacer 50 No Quería darle por enfrente, pero pues no Ok, a ver Ok, quería reflectar por lo que vi Pero pues este, no Me agarró su asistencia Del pincho Yanemba Siempre me agarra Ya que él se defiende Oh, oh Lo agarramos L, L, L Y toca su Yanemba Es decir, Yanemba Si me cuesta Me cuesta adivinarlo Pero pues bueno A ver Oh Ok, estoy entretenido viendo Para abajo ¿Qué más podemos hacer? 2H Vaniche eso No Me morí A veces me pasa de que quiero vanichar con el Ki Pero pues cuando baja Quita o deja espacio en la presión Me muero Bueno, vamos al siguiente combate Punto para el Diego Hubo cambio de equipo por parte del Diego De hecho el juego que rotó Toda la orilla que jugamos De equipo Él Como 3, 4 veces Ya me mantuve con este Porque quiero masterizarlo un poco más Actualmente ya nada más Cambié el 17 Por el Goku base Pero pues nada más por un ratillo Ahora a ver qué pasa Qué pasa Porque igual Si está perro el El 17 Pero es que no lo tengo Masterizado Ni siquiera tengo el Goku base Masterizado Tampoco Pero Eh Puedo robar Con Con su level 1 Genkidama, ¿no? Ahora staggear un poquito Viola ozada Y luego Perfect ¿Sabe? ¿Qué? Mira Ese tremendo Super Dash Uy Casi me caza Bien Mira, mira Eh Ya le damos más al neutro Bien Me gusta Ok Ahí mi Guión fue muy lento Yo quería hacer el Dash 5H Pero no salió Oh Bien Arriba Cambiamos Level 1 Y Pues Ahí se queda en el aire Porque hubiera hecho el otro level 1 50 Nos vemos ¿Qué pedo? No se la creyó También respeta a veces mucho el Diego No se la cree Respeta Pero bueno Lo que hay La bolita Sacamos el GT A ver qué tal nos movemos Me sorprende Que no me haya comido Esa ráfaga de Kiss Hacia arriba Por la regular Cuando salto Voy hacia adelante O en diagonal Hacia atrás Y me como Por ejemplo Eso Porque al parecer Quito mi defensa O también cuando salto Está mal Como cuando salto Para defenderme Bueno Ya 2H Lo hice bien Pero me hubiera esperado Un ratito Ahí Ok Hubiera banicheado No pasa nada No confirmó Ah Creo que tenemos lag Vale 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 Tenemos lag Cuando nos paramos así Con razón hace rato Con el Cell También creo que teníamos lag Bueno Cuando nos empezamos a mover así Ya Ya Confirmamos de que se puede mover Bien No subir 5H Ah Debería también Ya optimizar mis combos Es que mi problema Es que se me va la onda Como ya les he dicho Que tengo un problema De memoria Y también estoy baboso Que pues Eh Intento siempre agarrar Los combos Que tengo a mi alcance Y que me acuerdo Y pues no agarro Los otros Pero tengo tantas rutas Con el Goku GT Hay varias Están bonitas Pero pues se me va la onda No se vio Este Esta presión De ese mix Quería tocar Después de ese Hame invertido Creo que quería tocar Cuando iba a ser un Hame O algo así Pero pues no hice Hame Ok Bien Mira No se vio eso Si no vamos Damos que podamos Abajo Vamos a continuar Con level 3 O queremos agarrar Asistencia Para Muy bien Estirar lo máximo Que se pueda Ahí tenemos el mix Pero el vato Se puede levantar Con un Sparking A ver Vamos a ver Que hace Ah ok Lo quería castigar Con el Dragon Rush Mientras saltaba Pero no lo hizo O castigar al Sparking Pero pues no lo hizo Ahí Sparké en Rock De una vez Lo cazamos Y le costó Mucho eso Abajo Level 1 O level 3 Overkill Bueno es que también Tenía la curación Del Sparking Así que dije Esto lo maté Me salió la barra Vamos al siguiente combate Estamos 1-1 Vamos a ver Quien se lleva Este win del FT2 Último 1-1 Vamos a ver Quien se lo lleva Esa asistencia Cell Del Esa asistencia Cell Del Cell Me da miedo Voy a decir Esa asistencia Cell Del C Pero no es Cell Así que Vamos a ver Es que te sigue Esa maldita asistencia Te sigue Ella viviera Cruceado Pero dije Sabes que No No con se la creyó El Diego Yo tampoco 2H Me lo vi bien Abajo A ver Me lo vi Bien Estiramos lo más Que podamos No Lo hice mal Se tira Babosada Claro que sí Otra Claro que sí Ok Nos lo adivinamos Bastante bien Es que sí Me aseguraba Esas bobosadas Vaya Las tiene Hay que usarlas ¿Por qué no? 2H Pensaba que me iba a aventar Después del 5S Claro Uy Ahí me hubiera continuado Con el autocombo Se hubiera autocorregido No Quería confirmar Para darle Con la atresistencia Ok Estoy estallando Y dando un poco De delay No me la creí Bien Buen Reflect 2H Estaba esperando Un vanish De hecho Por lo que vi Ahí está Oh no Ok No me la 2H Ay no se vio el 2H Como estoy jugando Pausado Y estallando Un poquito El vato dice ¿Qué está pasando aquí? A ver Bien Ok Quiero seguirle con la asistencia Para extender Pero A veces está Está curioso No se llevan muy bien Las asistencias Entre estos Pero si sale Si sale Oh y se murió Si le castigue bien Aunque no lo No hice bien eso Eh se murió Bueno pues ahí lo tienen Ahí poquito Poquito Con el Goku Black Entre presiones Y vamos Level 1 Level 3 Y ahí está Muchos me gustó Como extendí esto Y en level 1 Oh simplemente Este level 1 Vaya Como mató Ese Hame Pero lo tienen Este último Con ese Goku Black Si si Me la Me la pensé Y estaba jugando Con cabeza fría Y por eso salió algo Espero que les haya gustado Nos vemos Adiós Adiós